Bueno, gracias, Presidenta. Doctor, buenos días. Bueno, creo que ha sido muy claro en la exposición, en conocer realmente lo que está pasando en la provincia. Algunas cosas, bueno, aportar algunas cuestiones. El tema de la cárcel federal, desconozco los tiempos que lleva a terminar la construcción, pero hay una cárcel federal que se está construyendo para 500 presos y, bueno, desconozco, insisto, pero creo que en los próximos meses debería estar terminado. Eso ayudaría en parte. Aunque creo que no pasa por construir cárceles. Sí, sí pasa por construir cárceles. Perdón, Senador, que lo interrumpa. Sí pasa por construir cárceles. Cánceres en donde al detenido y principalmente al primigenio se le enseñen otras cosas que lamentablemente no pudo aprender. Y se puede hacer, se puede lograr con una mirada activa desde la ejecución se puede lograr. Y hay herramientas del Estado Nacional para hacerlo y del Estado Provincial para hacerlo. Se puede, es una herramienta. Y aparte... Puedo que no dialoguen. Perdón, Presidente. No, para ordenar el debate. Puede expresarse todo lo que quiera, pero es para ordenar el debate. Lo escuchamos. Pero sí, sí. Perdón que lo haya interrumpido, Senador, pero sí. Me parece sumamente útil que se creen. Por supuesto que son necesarias, pero el problema de raíz es ver cómo cambiamos la matriz social que lleva a que estas personas estén en la cárcel. Hoy sí son indispensables y necesarias. Y también cárceles que sirvan para rehabilitar y para insertarlo nuevamente en la sociedad y no para formarlos como mejores delincuentes. Que eso es lo que uno necesita, que se reinserten en la sociedad con otra dinámica y otro proceso. Pero bueno, la pregunta iba fundamentalmente a entender si parecería que... Dice, lo frenamos en Santa Fe. La sensación que a uno le queda es que están solamente en Santa Fe. Y creo que en Argentina se vende droga en todas partes. Digo, si hay una matriz o un trabajo de inteligencia desde la justicia federal en ver cómo todos estos distintos lugares quizás en Rosario han encontrado hace un tiempo un terreno más fértil para poder crecer y poder exportar por el escaso control que hay sobre los puertos o distintas situaciones que se han generado. Pero hoy las economías barriales de muchos sectores del Gran Rosario tienen que ver fundamentalmente con la economía narco. Digo, si hay esa matriz, está pensada, está estudiada, digo, y vamos por un camino que es independiente, a decir, bueno, Santa Fe es como el lugar donde explotó, pero en realidad el problema lo tenemos en toda la nación. ¿Me permite dos minutos? Es simbólico pararlos en Santa Fe. La problemática, como usted señale y como también señalé, está en todo el país, no es que es Santa Fe, es simbólico pararlos en Santa Fe. Hay una problemática del narcotráfico muy fuerte en la zona de frontera, el doctor Valencia nos ha hablado, las dificultades que tiene el juez federal y la fiscalía federal de Orán y de Tartagal para resolverlas. Y ahí había un juez federal que fue condenado a la pena de 13 años de prisión por complicidad con el narcotráfico, con lo cual el problema es aún más grave, sobre todo lo que hay que trabajar. El problema en las emisiones, en la zona de frontera de emisiones, también es muy preocupante. Lo mismo en Corrientes, lo mismo en Corrientes. Entonces, pero es simbólico, para mí, a mi modo de ver, es simbólico. Y usted me pregunta si está diseñando, mire, desde la Procunar, que es lo que yo conozco, porque me ha tocado trabajar y porque he leído los informes, hay un trabajo, que se está haciendo un trabajo particularmente en la provincia de Santa Fe, porque hay acuerdos con el Ministerio Público Fiscal. No se puede intervenir si no hay acuerdos. Y ahí comparten la información con la Agencia de Inteligencia Criminal de la provincia, y en función de eso, unos tienen información vinculada con hechos de narcotráfico y otros se comparten la información que tiene relación con hechos criminales, las balaceras, las extorsiones. Pero se está haciendo, yo no les sé decir lo que se está haciendo a nivel de inteligencia criminal nacional, me imagino que sí, hay una mesa de trabajo, siempre la hubo y creo que se está haciendo. Pero yo fui asertivo en lo otro por lo que le digo, o sea, es simbólico hoy que los paremos en Santa Fe. Senador Escarpín tiene la palabra.